¿Con quién tenemos el gusto? Con Diego. La especialidad de la casa. Enséñale, papá, cómo las preparas. ¿Qué es lo que les hace? Agujolín tostado. ¿Y ya está tostado, no? Es acaramelado. Acaramelado. Mira, mamá, qué chulada. Tú, ya te agúntate, papá. Dale con el pico. Con ganas, con ganas de que regrese una cita de sábado. Ya saben, amigos, suscríbanse al canal. Y a Blanitos Locos. Por YouTube. Me pueden encontrar por TikTok. Instagram. Kawaii. Ahí andamos. Todas las redes sociales. Mira nada más. Ay, allá lo que te vas a comer, papá. Te vas a tomar. ¿Qué es eso? Ay, allá lo que te vas a comer. Ay, allá lo que te vas a comer. Espera, allá lo que te vas a comer. Muéstrale, papá. Muéstrale, muéstrale. Muéstrale. El fondo, el fondo. El fondo era. Ay. Es una comida realmente para Dios. Y viene. Lo único. Lo que hay allá se falta. Ay, salió pescadito. Lúcete, papá. Lúcete. Hazle con estilo. Este video lo vamos a encontrar en YouTube. Suscríbanse, cariño. Suscríbanse. Allí, amigo. ¿Y en dónde te podemos encontrar? Su pobre casi está acá por donde está el arco de la carretera. Pero aquí, ¿a qué? Sí. Aquí en San Jerónimo, municipio de Arenalizalgo. Y ya saben, al amigo lo podemos encontrar aquí en el municipio de Arenalizalgo, San Jerónimo. En San Jerónimo, aquí en la presa. En la presa, claro, por los aires. Claro que sí. ¿Qué días, o creo, cuándo te pones, o lo más es tradicional? Sábados y domingos. Días festivos. Y en vacaciones. Y en vacaciones. Ya saben, gente. Cáigale. Cáigale a San Jerónimo. El amigo, el servidor, nos invita. El amigo. Sí, con gusto y con mucho dinerito. No, 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 no.